Hago la obra de teatro dándole vida a las personas que les habla de las locas, y esa situación hizo que en el que Peña Nieto se molestara muchísimo porque me caracterizan a ver, pensando que lo que quita el vestido rojo que es el color de su partido, la bandera de su partido, entonces también partido mío, iba a denunciar, pues también que era un sexual. Y a raíz de esa obra de teatro, ¿tuviste problemas? ¿Qué sucedió de ahí, a partir de ahí? Pues yo, una vez que participo en la Peña contra la homofobia con la obra de teatro, con dos escenas de la obra de teatro de la tabla de las locas, lo que sucede es que yo voy a llamar a hacer las bonitas del entonces director de gobierno en el Estado de México, Gerardo Dorantes Mora, donde me manda a llamar para decirme que por qué me había vestido de mujer, que si sabía lo que había hecho, que había cometido un error muy grande y que una persona estaba muy molesta por esto, ¿no? Y que yo sabía perfectamente quién era esa persona. Entonces yo le he echado el límite porque yo no sé. Y entonces desde Gerardo Dorantes no la me he puesto el gobernador porque nunca le he visto el derecho. Y tengo la orden por parte del gobernador para que tú decidas, decidas en una entrevista que tú eres el único que estabas jugando, que tú no eras como sexual y que se tiene todo lo que habías dicho. Y yo le he contestado a Gerardo Dorantes Mora, que yo no lo iba a hacer con el vestido rojo. Y yo me veía muy feliz y muy bonita y que no me arrepentía de ver que le he vivido los derechos de la comunidad LGBT en una obra de trazo. Y que no lo iba a dar marcha atrás. Porque había habido muchísimas muertes, muchísimos asesinatos allí en la termoeléctrica en el JTP. Y que nadie nació nada al respecto. Los maestros de la escuela habían tratado de discriminar a niños con VIH, que eran portadores, que habían también discriminado a una madre de familia cristiana. Y en el contexto de la comunidad habían tratado a una mujer transgénero que le habían encostado la cabeza. Entonces yo no me iba a retratar lo que había hecho. Porque lo único que he hecho fue caracterizarme de una obra de trazo y nada más. ¿Tú ya mantenías una relación estrecha con el gobernador de entonces? Desde antes, desde antes, yo mantenía esta relación estrecha con él. Porque yo a él lo conocí cuando él era secretario de gobierno. Yo era director de la escuela Turpana Inés de la Cruz. Y la escuela era una escuela muy similar a él. Era también de cartón. Los niños no tenían que unas aulas aportes a sus necesidades educativas, para subir las necesidades educativas. Era el que quedaba en la escuela para poder impartir las clases. Entonces esa situación a mí me llevaba a tocar fuerzas con el gobernador o el presidente municipal. Después era José Torres. Y bueno, encontraba la negativa. Porque como estaba ubicada en un terreno, era lo que le estaban irregular. El gobierno se vendaba a consumirla, a darle luz, a proporcionarle de todas las necesidades que tenía. Y entonces es la situación que me llevaba, de cierta manera, a estar tocando fuerzas. Y allí es cuando yo conozco a Enrique Peña Nieto en una entrevista que pude poner cuando él era burócrata. Y allí es donde empieza todo. Mantenían una buena relación, digamos, en ese tiempo. Sí, porque yo acudía como cualquier activista social, como cualquier activista del Centro de los Derechos Humanos, a entrevistarme con los distintos políticos, con los distintos burócratas. Él era uno de tantos, entonces cuando yo llegaba a la oficina, me decían que me sentara que cuál era la problemática, y que pues ellos querían ver si existía la posibilidad de poder solucionar la problemática. Entonces cuando yo me preguntaba con él, él me decía, bueno, si ese sitio te portas bien, si tú eres tú, nosotros podemos ayudarte más rápido. Y cuando él me decía esto, por lo regular siempre se acaricaba la braqueta de su pantalón, el cierre, y se tomaba sus penas. Entonces, yo por lo regular siempre le pregunto, siempre decía que, porque yo nada más iba a presionar, que no era mi interés, arreglar las cosas de esa manera, que la necesidad era no clara, los invitaban todos ellos, no nada más que decían a todos los pueblos que conocían de escuelas, pero había una negativa total, entonces la situación fue tan difícil. Al último, el mismo presidente municipal, este proyecto, les manda a tirar toda la escuela de tractores, para que ya no se dieran clases. Y de un grupo de finistas de la localidad, La Quema. Entonces, este, yo la rinzo a todos los padres de familia y nos ponemos a construirla. Les pongo a gocear junto con los padres de familia, tener dinero en las calles, para poder levantar la escuela, para poder ir a su lugar a manifestarnos. Y he salido de él, me vuelve a atender en ese contexto, en esa situación. Y, este, y bueno, ustedes me dijeron, pues esa situación que era arreglado desde antes, ¿no? Y cuando me dice eso, me toma de la, de la, de la, de mi cabeza. Y entonces me planta un beso. Y, este, y a partir de allí empieza, pues una relación de clases con él, como, como burócrata del gobierno del Estado de México. Y, siempre, el partido, o sea, siempre que yo iba a buscarlo entre los otros, era el que, de que, de que me obligaba. O sea, yo me acuerdo que esta vez, lo que hizo fue, me tomó, me besó, este, me besa la boca, y lo que hace, se da la fuerza, se baja el pantalón, y se enquina en el sillón, para que le lo penetre, ¿no? Y, este, y, pues lo penetró. Entonces, toda esta serie de cosas que llegaron a, a suceder. Entonces, cuando yo asisto al evento contra la homofobia, pues, estaba toda esta problemática. Yo ya había apoyado su campaña para gobernador del Estado de México. Eh, yo, de cierta manera, yo no quería apoyar este, seguir apoyando al PRI, en el Estado de México, porque, eh, yo veía, ¿no?, que a poco discriminaban a, a los niños, como maltrataban a la gente pobre, que no les querían dar, eh, los que eran recursos, como drenate, alcantar, llago, electricidad, y todos los recursos fuertes de las distintas comunidades, eh, en el Estado de México. Gracias por ver el video.